Cordialísimos, vamos entonces al próximo torrente preparado. Están en el departamento de cuerdas, guitarras y violín. Nos vamos en el torrente de Gachina. Les rojo. Filmaciones. Robles. Humildemente. Ahí. Directo desde la casa, local número uno, de San Miguel Centro de Pernodomén. En la fiesta de Nelson Quijada, Aríbal Ovalle y familia Quijada y con ellos también el 15 años de reina Quijada. Esta noche en Baro Baro, Josué Melgar, Edwin Martínez, Edwin Martínez, Josué Melgar y aquí está de inmediato para exponer el tema. Uno de los hijos de Victoriano. El guerrillero del verso con ustedes queda, Francisco Martínez. ¡Guitarra! Gracias, Gachete. Peñalba. Violincito. ¡Vaya, puro, muchachos! ¡Aúbe! 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 ¡Aúbe, González! ¡Aúbe! ¡Aúbe, Troya! ¡Aúbe! ¡Aúbe, vamos, Pacuipo! ¡Aúbe! La hermosa quinceañera Reina Fijara ¡El saludo! ¡El saludo! ¡El saludo! La hermosa quinceañera Reina Fijara 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 Con el público converso Que mi verso es como un navio Conducido por un sabio que tiene Mente genuina Y expreso con frases finas Que me salen de mis labios ¡El saludo! 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 ¡Muy bien! Lamentos del alma, que pretenden acabarme, sí, que pretenden acabarme. Lamentos del alma, que pretenden acabarme, sí, que pretenden acabarme. Lamentos del alma, 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 que pretenden acabarme. Filmaciones Robles, humildemente, ¡ahí! ¡Ahí estáis poniendo bueno! Repentismo para que no haya excusa Y todo aquel que abusa siempre vive del error No, yo no soy el mejor entre los cantores Pero yo soy todo un caballero para cumplir mi labor ¡Ahí estáis poniendo bueno! 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 Un puñado de ceniza baja del cielo con calma, petrificando las palmas de la mano que reescribe, del fuego que adentro vive en el volcán de mi alma. Música Por la mañanita y oiga a la mujer bonita, que me voy con ella y oiga a la morena bella. Guayabita, guayabita, guayabita sabanera, ven a mi brazo mujer para quererte a mi manera. Música Cuando Versalles camina, cuando Versalles camina, con cautela o rapidez, aunque le falten los pies, puede esquivar las espigas. Música Si la décima genuina improvisa sus cuartetas, va dibujando mesetas con todo su corazón, y me lleno de emoción, eso que no soy poeta. Música 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Maestros! Departamento de Cuerdas. Barinel, Edgar, José Troya, Edgar González, Barinel. ¡Póngale sentimiento! ¡Suscríbete al canal! ¡Póngale sentimiento! 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 Ah, siguiendo la secuencia Bueno, prepárese Chimino Rodríguez Que a usted le corresponde Entonces No se preocupe No se preocupe Todo eso va ahí Saliendo En breves instantes Así que usted no se preocupe